Riesgo de cierres de plantas en la industria textil medidas en el sector hotelero para combatir altas tarifas del consumo de electricidad El presidente de la Asociación Mexicana de Moteles y Hoteles, Rafael García González, anunció que ese sector presentará amparos contra los incrementos de las tarifas eléctricas, que en algunos casos llegan a 300%, lo que ha ocasionado el cierre de al menos 10 establecimientos en la Riviera Maya El directivo indicó que la siguiente semana empezarán a interponer amparos de forma individual para llegar a más de mil durante una primera etapa y esperan hacerlo masivo, toda vez que no obtienen una respuesta de la Comisión Reguladora de Energía, CRE Sobre el mismo tema, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, José Cohen-Citón, manifestó que hay afectaciones en la industria y riesgo de cierres de plantas Además, dijo, se registran paros técnicos porque hay empresas que con los nuevos recibos han detenido operaciones, pues dejaron de ser competitivas al tener aumentos promedio del 74% en sus consumos Los mayores problemas por el alza de tarifas y paros se registran en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Guanajuato, donde las cosas están que arden, añadió